Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Muchísimo. Dos meses prácticamente sin subir nada. Lo siento. He estado ocupado, no tanto la verdad, trabajando, estudiando. No subí nada porque no veía ningún progreso. En lo que hacía... Hola, soy Kevin, por cierto, por si no me conoces. Y mi objetivo es convertirme en un animador 2D profesional y trabajar en películas de animación, en algún estudio chulo. Y este canal, bueno, aquí suelo subir mis progresos porque soy principiante. Y bueno, hace dos meses que no subí nada. Precisamente porque no veía ningún progreso evidente o digno de ser mostrado a todo el mundo. Lo cierto es que ahora hace ya un mes que estoy en paro, así que tendré más tiempo para estudiar, más tiempo para progresar rápidamente. Ojalá. Estoy estudiando este libro de animación. Es de Richard Williams. Y resulta que creo que el 80% prácticamente son todo caminatas. Ciclos de caminatas todo el tiempo. Y llegué a un punto en el que estaba cansado. Yo necesitaba hacer algo diferente. Richard, ¿me tenías todo el verano animando caminatas? ¿Por qué, Richard? ¿Por qué? Si estuviese vivo, pues iría a preguntárselo. Y probablemente tendría una respuesta muy acertada o justificada. Bueno. Y también descubrí algo interesante. Y es que no estaba ejercitando una parte muy importante que tiene un artista. Y es la creatividad. No estaba haciendo o creando cosas a partir de mi imaginación. Simplemente estudiaba copiando. Así que a la hora de intentar sacar algo de mi cabeza, pues me costaba muchísimo. Y aprendí la lección de que hay que practicarlo todos los días. Intentar dibujar algo que haya salido de tu cabeza. ¿Iba a decir algo más? Ah, ya está. Bueno. Sí, esta caminata la hice, pues poniendo en práctica lo aprendido. Y creo que ha salido bien. Nada, ya está. Quería enseñaros esto. Creo que esto, pues, es un progreso que es digno de ser enseñado. Espero que os guste. Y también espero subir más vídeos a menudo. Sí, progreso. Progresar. El progreso. Oh, sí. Bueno, ya está. Hasta aquí el vídeo de este mes. De este año. Bueno, no, no, no. Que va. Seguro que subiré más vídeos pronto. Nada. Hasta luego. Hasta pronto. Espero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.